Muchas gracias, vamos a seguir hablando de este día tan especial del 8M para conocer más detalles sobre la marcha que se va a desarrollar esta tarde. Vamos a recibir en el móvil de desayunos a Carolina Spilman, vocera de la Secretaría de Género del PITCNT. ¿Cómo te va Carolina? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muchas gracias por la nota y por el espacio en este día tan importante para nosotras. ¿Cuáles son los principales reclamos de la marcha para este año? Bueno, nuestras reivindicaciones van en cuatro grandes ejes. El primero es contra la reforma de la seguridad social, estamos convocando a firmar todos y todas por trabajo y salario, contra la pobreza y contra la violencia basada en género. ¿En qué aspectos vos pensás que se sigue viendo más rezagada la diferencia de género en nuestro país? Bueno, un aspecto muy importante destacar de parte nuestra, que somos la Secretaría de Género del PITCNT, es justamente lo salarial. Nos preocupa que hay un 35% de mujeres ocupadas trabajando hoy en día que ganan menos de 25.000 pesos líquidos. Eso se traduce después con más infancias pobres también, porque de ese 35% hay un número muy grande también de hogares monoparentales y es una preocupación que queremos poner sobre la mesa y que nos tiene bastante preocupadas. ¿Van a hacer algún reclamo puntual teniendo en cuenta el año electoral? Bueno, no es algo que tengamos definido al día de hoy, pero seguramente sí. Reclamos puntuales, por ejemplo, es que se ponga presupuesto en lo que es la ley de violencia basada en género. Necesitamos comisarías especializadas, necesitamos políticas públicas para atacar este flagelo que nos golpea tanto como sociedad. Las estadísticas en Uruguay sobre la cantidad de denuncias sobre violencia de género son realmente alarmantes. Son alarmantes. Yo leí hasta mañana que hay por año un promedio de 36.000 denuncias para un país tan chico como nosotros, de 3 millones y medio de habitantes, es un disparate. Y necesitamos eso, que se ataque y que el Estado se haga responsable de esta situación. ¿Cómo va a ser el recorrido para la marcha de hoy y a qué hora es la convocatoria? Bien, nosotras estamos convocando con más de 20 organizaciones feministas allí en Plaza Independencia a partir de las 16 horas. Allí van a haber intervenciones artísticas a partir de las 17 y 18.30 vamos a estar comenzando la marcha, que comienza desde allí de Independencia y se va a intentar llegar hasta la esplenada de la universidad. Digo intentar porque todos sabemos que por lo multitudinaria de la marcha, a veces es complejo llegar hasta ahí. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes. Ahí teníamos a Carolina Spilman contándonos todos los detalles sobre la marcha de este 8M. Volvemos con ustedes. Impecable, Nadia. Muchas gracias, Nadia.